Papi no me falles, eh, tú sabes que por ti yo me quite de la calle Papi no me falles, eh, que me puse pa' ti Con los tigueres dividí, a los cueros bandas le di, oh Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Apéchate al gantel desde el primer polvo, me tiene frisao y a ninguna le copio Los panas me montan pila, dicen que eres mala, pero se me olvida de que tú me lo llevas Ella, ella consigue el código, como Da Vinci, el rol a los blones, ella es mi chanti Le gustan las mujeres, como a Britney, quiere que la rompa y le doy como a Banshee Pues la amiga se graba, pero no lo publica, dice que está aquí, te lo me califa Y yo que soy sano, me daña su malicia, ella es puta, ella la ve tan fina Me dice yo soy tuya, cuido sin la maca, tú se la singa conmigo y con la que yo traiga No deja que ninguno de estos cueros te distraiga, a veces duda, pero yo también soy tuyo, así que Beba, no me falles, eh, tú sabes que por ti yo me quité en la calle, beba, no me falles, eh Que me puse pa' ti, con los gente el DVD, a los cueros bandas le di, oh, oh Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle El contrato de este culo lo filmaste, quédate dentro de mí, no me lo saques Pa' estar contigo y ya déjelo de sacarte, me quites de la rumba, de los cueros, de los gantes De la calle pa' tu cama, soy tu perra, soy tu dama, no te voy a negar que a veces la maldad me llama Pero encima de ti me desquito todas esas ganas, y tú adentro de mí me demuestras que me amas Ay, yo quiero cumplir contigo todas mis fantasías, sexo con mujeres, sexo todos los días Sabes que soy maniática como en pornografía, y pa' tu cumpleaños te voy a regalar una orgía Beba, no me falles, eh, tú sabes que por ti yo me quité en la calle, beba, no me falles, eh Que me puse pa' ti, con los gantes el dividí, a los cueros van a le di, oh Papi no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Papi no me falles, eh, no te voy a pedir, oh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Lo que me gusta pa' ti